Un saludo muy especial, queridos hermanos, en esta asamblea de las distintas vicarías de la diócesis de Armenia. Qué alegría poder enviar este saludo, no solamente a los vicarios foráneos, sino también a los sacerdotes, e igualmente a los laicos, a las comunidades religiosas, al seminario mayor, en el contexto de una vicaría. La vicaría reúne distintas parroquias de un conjunto o zona de la diócesis de Armenia con la intención de apoyarse pastoral y espiritualmente, e incluso para ayudarse en materia económica y de pastoral administrativa. El vicario foráneo tiene una misión muy importante en este acompañamiento, guía y conducción de la vicaría. Por eso se llama vicario y lo hace en nombre del obispo. Pues en esta reunión vicarial estamos ahora recogiendo las percepciones y las impresiones de las parroquias, el trabajo que se ha hecho en cada parroquia, las estructuras caducas que es necesario transformar o eliminar totalmente. Como dice Aparecida, hay estructuras caducas que hay que abandonar, hay estructuras que hay que transformar y pensar ahora en el dinamismo de las vicarías en la diócesis. Oigan esto, queridos hermanos, en el año 2019 hicimos un trabajo muy importante por vicarías, ¿recuerdan? Y en ese trabajo tratamos de soñar juntos esa iglesia misionera, tratamos de pensar en una pastoral orgánica y organizada. Teníamos la intención de trabajar los lineamientos de esa nueva evangelización sin fronteras, pensando en la necesidad de unir esfuerzos para no desgastarnos tanto. Yo sé que algunos municipios todavía siguen uniendo esos esfuerzos y me alegra y quiero reconocerlo y quiero felicitarles, pero a la vez quiero animarles para que ahora reunidos en esta asamblea vicarial sigan soñando su vicaría, sigan soñando la diócesis y todo el aporte que hagan, háganlo pensando en la casa común, háganlo pensando en el bien de la iglesia, en el bien pastoral, espiritual, administrativo. Qué bueno que la vicaría se vaya forjando como una instancia diocesana importante y necesaria para el buen gobierno, para la buena marcha de la diócesis. Así que, vicarios foráneos, ánimo. Y a cada uno de ustedes presentes en esta asamblea vicarial les digo, esfuércense por dar lo mejor. Recuerden estos 10 pasos que a continuación les vamos a mencionar, que serán importantes para marcar la ruta en el año 2021. Y el énfasis en la formación, en la espiritualidad y en la promoción. Escuchar las necesidades y angustias de nuestros hermanos. Trabajar juntos por el bien común. Mirar a los más pobres. Preparar la llegada de un cambio en el mundo post-COVID-19. Orar y mirar a María. Despertar la solidaridad y la esperanza. Vivir una nueva vida en Cristo, superando la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido. Promover el desarrollo humano e integral. Invitar a la alegría. Amar y cuidar la casa común. Muy queridos hermanos, quisiera terminar esta intervención pensando en la asamblea diosesana, en la asamblea vicarial y en la asamblea parroquial, dándoles mi bendición y orando de manera especial por todos nosotros. Dios Padre de amor y misericordia, en tu Hijo Jesucristo nos has dado la mejor prenda de tu amor. Gracias por esta asamblea diosesana. Por estos momentos de encuentro fraternal en donde podemos afianzar nuestra identidad cristiana, robusteciendo la fe, la esperanza y la caridad. Aquí estamos Señor para hacer tu voluntad. Ayúdanos a consolidar una iglesia misionera evangelizada y evangelizadora. Que con los criterios de acción y con los lineamientos dados para que esta diócesis de Armenia llegue a vivir ese dinamismo de la fe, podamos entender nuestra misión y salir, callejear la fe, anunciando tu nombre Señor, en medio de tantos hermanos y hermanas de buena voluntad y de aquellos que se resisten o que no han oído hablar de ti. Señor, purifica nuestro corazón y dale a esta iglesia diocesana de Armenia el ímpetu y el dinamismo para que pueda transformarse y renovarse. A nosotros Señor, despierta en nuestro corazón el deseo de vivir una conversión personal y una conversión pastoral. que junto a ti podamos sentir que vamos en la misma barca superando tempestades, superando aflicciones, dolor, sufrimiento para llegar a un puerto seguro. Ayúdanos Señor a vivir este discipulado muriendo cada día en la cruz para resucitar a una vida nueva y para poder construir desde la fe y desde la esperanza una iglesia que sea realmente misionera, evangelizada y evangelizadora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.